No te pierdas los mejores partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2014 en las pantallas de Cinepolis. Y con Cinepass de Cinepolis, disfruta de 5 partidos en salas tradicionales o VIP, ahorrando más de un 20% en tus entradas. Aprovecha y adquiere tus boletos en taquilla o en cinepolis.com a un precio más bajo. Selecciona tu butaca favorita y anótate un gol con Cinepass de Cinepolis. Gracias.